Precisamente vamos a comenzar esta descarga con él. Aquí está, el Indio Harim. En una mentira se puede perder lo que más amas para siempre. Si amas de verdad, cuida lo que amas. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras principio y fin de mi alegría. Yo te creía fiel como la luna. Y acudía a protegernos cada día. Y todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía bien, me sabía bien. Mira mi cuerpo como se quiebra. Mira mis lágrimas como no cesan por ti. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. De humo fue tu amor, y de papel, y de papel. Mira mi cuerpo como se quiebra. Mira mis lágrimas como no cesan por ti. Yo era feliz contigo, vida mía. Tú eras mi perro fiel, yo era tu guía. Hasta que desperté de mi locura. Y pude comprender que me mentía. Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí. Hasta mi aliento ya me sabía bien, me sabía bien. Mira mi cuerpo como se quiebra. Mira mis lágrimas como no cesan por ti. No cesan por ti. Agradezco que me hayan dado la oportunidad de cantar esta canción. Porque le he cantado el amor. Ahora le canté al cuerpo físico del desamor, que es la mentira. En una mentira se pierde un hogar, se pierde un verdadero amigo. En una mentira nos enredamos y llenamos nuestro corazón de resentimiento, de dolor, de malos recuerdos, de pesares. Y empezamos a perdernos para lo que vinimos a este mundo. O sea, que no se nos desborone la vida como dice la canción. Y si amamos de verdad esforcérmonos en tirar y lanzar píldoras de amor. Porque cuando lanzamos semillas de amor, quien florece somos nosotros. Se acerca a Marvel. Ahí va una semilla de amor, Rosada. Esto es Colombia. Esto es Colombia. Esto es Colombia. Esto que está aquí. Este corazón. Esta energía. Y nosotros no podemos dejar que ante el mundo se pierda la esencia de lo que somos. Y qué lindo que cada vez que cantas nos dejes un mensaje tan hermoso. Por eso quería venir y abrazarte y sentir esta energía de ti porque eres un ser único y especial. Ay, Marvel, venga, yo aprovecho. Bueno, bueno, bueno. No podemos hacer un capiscambeo, nada. No, 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 no. Ese pase es del deporte Stolima, mija. Ya este pase está comprado. Es un mentor comprometido. Santiago. Hermano, a mí me maravilla, como decimos nosotros, que patraseas todo lo que cantas. Estás contenido y uno dice, no va a llegar bien al siguiente verso. Se va a quedar colgado y llegas, y llegas de una manera maravillosa. Tu demostración de interpretación es para que todos allá en el campamento musical y todos acá nosotros tomemos atenta nota porque de eso se trata. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias. Mi querido indio. Indios. Sí, señor. Así es, ya estamos aprendiendo. Como el condo. Indio. Como el condo. Stripes. Elbre. Si. 管ada. Santi. Cada vez. Quenbo. Lo, primo. Que carrera? Por otro lado. Cuatro. Es bodbuen, barulim. Lo, Anime.